El presidente de la Federación de Trabajadores de Transporte Civil Central, Cristino Rodríguez Villa, dijo que no es cierto que esté violentando la ley de transporte con la expansión de la ruta venida a Libertad Vijao, como se ha pronunciado el dirigente de transporte San Francisco Salcedo, Rolando Jerez, chino. Sí, mira, nosotros, a raíz de cómo se ha mostrado el secretario de la ruta Tenar, para mí, yo no entiendo, parece que no, él cree que está en una cimajra, a donde no hay ley, aquí hay una ley, ley 7607, donde le da la potestad al ayuntamiento municipal para organizar el tránsito y el transporte urbano, esta parte urbana, nosotros no estamos saliendo del límite de la parte urbana, por lo que le corresponde al transporte urbano, porque fue creado para eso, para dar un servicio. Nosotros podíamos haberlo hecho sin ninguna aprobación y que después nos reclamaran a nosotros, pero conociendo nosotros la ley y también el derecho constitucional que le corresponde a ellos, como Estado, dimos los pasos del lugar a donde desde el 2012, aquí están las solicitudes de esta humilde Junta de Vecinos, que nunca se tomaron en cuenta, los estudiantes de la universidad tienen que coger un carrito, quedarse en la rotonda, venir como Dios lo ayude, sabrán ustedes que a las 10 de la noche, a las 9 de la noche, a las 8 de la noche, no es posible que una joven que salga de la universidad venga a pie o abordar un motoconcho que le va a cobrar 100 o 150 pesos para llegar a esta comunidad, que estamos contribuyendo con el desarrollo de esta comunidad en todos los niveles, por lo que nosotros, sería una inversión extra que estamos haciendo, pero también estamos decongestionando la ciudad, porque son 264 carros que dan servicio en la Avenida Libertad en los dos turnos. Él dice que fue al otro sindicato, eso es el cuento de ellos, porque puede ser que el secretario tenga algún temor, pero los choferes están dispuestos a dar el servicio y nosotros lo vamos a dar, como de lugar, porque la ley no ampara. Porque no tiene conocimiento de lo que es ayuntamiento, que sea un gobierno municipal, ningún decreto está por encima de una ley, donde aquí la OTT está interveniendo en la parte urbana, porque no había interés entre los dirigentes de quién lo dirija, porque nosotros no tenemos que ver eso, nosotros tenemos a nuestro dirigente y eso son instituciones para fiscalizar, cobrar impuestos. El lunes. NTN. Robinson Polanco.